Bueno, vamos a comenzar con la siguiente conferencia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a Manuel Aro, nuestro ponente. Un fuerte aplauso, por favor. Y él nos va a hablar del laboratorio de software libre y la innovación tecnológica. Adelante, Manuel. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por la atención. Bueno, la intención de la plática es compartirles un poquito un proyecto que nace desde el gobierno del Estado. Está inmerso en lo que es el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y que hemos estado trabajando con temas de innovación abierta, hablando de cuestiones de software libre. Vamos a ver qué es el tema de innovación abierta. Por favor, participen. Me gustaría, voy a preguntar también, en participación traigo algunos presentes recuerdos ahí del laboratorio que quisiera compartir con ustedes también. Bueno, la idea del laboratorio, en sus inicios era crear un centro que empezáramos a capacitar a la gente para el uso de software libre. Se empezara a capacitar a la gente, pero ha tenido un giro que, como lo van a ver en la plática, ha posicionado al laboratorio como una instancia de desarrollo de proyectos de innovación tecnológica sobre plataformas de open source o de código abierto. Entonces, empezamos con esta parte. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué significa I más D? ¿Perdón? Investigación más desarrollo. Es una actividad o es un concepto que aplicamos todos los días. Si trabajamos, si somos estudiantes, si somos maestros, si somos empleados de lo que fuera, lo aplicamos porque nos dejan como estudiantes. ¿Sabes qué? Quiero que me investigues qué es Ubuntu. Primero que hacemos, investigamos y luego desarrollamos la tarea. Eso es normal. Es una cosa que hacemos normal. Conste. Copy-paste de Google no es desarrollar. O sea, es investigar más desarrollar y desarrollar la tarea como tal. Pero hablamos aquí de un tema importante que es la parte de la innovación. A veces, escucho a uno, no, es que estamos innovando. Ah, ok, ¿qué estás innovando? No, pues que le cambié los colores a mi web page. Ah, bueno. Sí, para ellos eso es innovación. Creo que andamos un poquito fuera de concepto. Entonces, la idea de innovar es, como lo dice Albert Einstein, si no queremos tener siempre lo mismo, digo, si no queremos tener siempre los mismos resultados, hay que dejar de hacer lo mismo como lo hacemos. Cambiar, empezar, innovar. A ver, viene este punto. ¿Qué será ese punto? Investigación más desarrollo más qué. ¿Quién me dice? Innovación. O sea, ya tenemos el trabajo, ya desarrollamos, hacemos proyectos, lo que sea. Innovación es para cambiar el modelo de hacer las cosas. Estamos claros que innovación, muchas veces innovación no vemos como hacer cosas nuevas, pero a veces nuestra misión es hacer algo que no podemos cambiar, pero así podemos cambiar el procedimiento para mejorar lo que tenemos que hacer. Y viene por ahí esto. No sé si alguien ha visto esto. ¿No ha visto nadie esto? Este es, vamos a decirle así, la fórmula de un teorema que usan mucho en Sudamérica, que es la innovación abierta. ¿Ok? ¿Quién me dice qué es innovación abierta? ¿Quién sabe qué es innovación abierta? Sale el primer regalo del laboratorio. Innovación abierta, ¿quién sabe? Levante la mano si sabe alguien qué es innovación abierta. ¿Nadie? ¿No tenemos? Gracias, gracias. Sería que nos abriéramos a todos los ámbitos, no sólo quedarnos en un área, sino a todos los ámbitos, o sea, no especializarnos en algo, sino la innovación en todas áreas. Exactamente. Sí. Tenemos que el 80% de herramientas libres, herramientas abiertas. Puede ser, pero la innovación abierta, como vamos a ver en el siguiente diagrama, va más tendiendo hacia lo que nos dijo el compañero. ¿Tienen una… ahí para el joven, por favor. Gracias. Hay más, ¿eh? Hay más. Entonces, la innovación, ahorita vamos a ver qué es la innovación abierta. Entonces, tenemos investigación más desarrollo más innovación, pero está al cuadrado. La otra ahí, ¿qué es? Porque la segunda ahí está al cuadrado, son dosis, falta una ahí. ¿Qué es la otra ahí? ¿Quién me dice? Que el que me diga va a la segunda mochila. Investigación. ¿Dónde? Investigación. No. 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 No, investigación, ya está en la primera. Investigación más desarrollo más innovación. Nos falta una ahí. ¿Dónde? Implementación. Inteligencia. Todos la tenemos, gracias a Dios. Implementación. ¿Dónde? Implementación. No. ¿Eh? No. Imaginación. ¿Eh? No. 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 Una cosa que solamente el gobierno debe de hacer y debe tomar ese liderazgo. Una cosa que solamente el gobierno puede hacer. Una cosa que las universidades, por la saturación que tienen, no pueden hacer. Una cosa que las empresas no hacen. Las empresas no invierten en lo que no les regrese. ¿Eh? Ya hasta que les di tres, cuatro pistas. Seguimos. Entonces, investigación más desarrollo, más innovación, pero falta la inversión. Siempre hablamos de empujar a los jóvenes que emprendan, que pongan su empresa, que todo eso, ¿no? Pero lo primero cuando salimos de la escuela como estudiantes y como jóvenes, pues el primer tope, ¿cuál es? ¿Con qué la hago? Sí, pues a lo mejor traigo capacidad, soy muy bueno en lo que yo hago y todo eso, pero no tengo dinero, ¿cómo lo hago? Entonces, ese liderazgo es un liderazgo que debe de tomar el gobierno, es el único que puede hacerlo. Es el único que tiene recursos para hacer una cosa como invertir. La universidad no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, el laboratorio es como esa parte que faltaba y que, bueno, localmente en Zacatecas lo hemos logrado, que el gobierno se comprometa, invierta. El laboratorio, la inversión del laboratorio global está considerada como en cuatro millones de pesos, lo que es el laboratorio. La infraestructura, servicios, todo eso, más donaciones que vamos a ir viendo cómo se fue formando. Pero bueno, esa parte es la que necesitamos hacer. Este teorema, por ejemplo, los brasileños lo impulsan mucho. Entonces, por eso han caminado hacia allá. La innovación abierta es un tema de Venezuela hacia abajo, es un tema que se aplica todos los días. Y vamos a ver el siguiente diagrama para que veamos un poquito más lo que es la innovación abierta. La innovación abierta hablamos allá. Por ahí el compañero que contestó la primera pregunta es, siempre estamos enfocados a un solo mercado. Nada más vemos lo que creo que estoy viendo para poder trabajar. Es necesario que abramos nuestra visión de aplicación de conocimientos y de negocios, ya como profesionistas, es hacia abrir nuevos mercados. La participación de ciudades de riesgo es que haya inversión de gobierno para que sean posibles los proyectos de innovación. Si no hay inversión de gobierno, no hay forma de que haya un proyecto de innovación. Esta parte de aquí abajo, insourcing, tecnologías externas, es una cosa que lamentablemente, por idiosincrasia en México, me da vergüenza decirlo, pero no me da temor tampoco, no me da temor decirlo, lamentablemente. Yo pienso que todos saben la anécdota de los cangrejos, de las dos cubetas de cangrejos, de la tapada y la destapada. Los sudamericanos, a los mexicanos nos ven como que seguimos estando en la cubeta destapada. Porque no hay colaboración, porque no hay integración, porque es todos contra todos. Pero no nos integramos, lamentablemente eso es una cosa que así lo ven. Queremos romper esto, debemos romper esa parte. Imagínense, si yo fuera el laboratorio, yo soy el director del laboratorio de software libre, y cualquiera llega, cuando ustedes lleguen conmigo, me dicen, ¿sabes qué? Lo que está haciendo, lo está haciendo mal. ¿Cuál será la reacción normal, como mexicano, como zacatecano? ¿Cuál será mi reacción normal? Oye, pues yo soy el director, yo soy aquí el que manda, yo soy el que sé y todo eso. No cerramos a los comentarios o a las aportaciones externas. Es una cosa que tenemos que empezar a romper. Siempre va a haber gente que sepa incluso más que nosotros. Entonces, esto tenemos que empezar a romperlo para empezar a hacer la colaboración entre sectores. La otra es precisamente eso, la parte de los sectores. ¿Qué pasa con el laboratorio de software libre? El ingeniero Ramón Morales de Intel Education, una vez presentó el laboratorio y le preguntaba cuál era la cosa, ¿por qué le había interesado el laboratorio de software libre? Me dice, mira, hay miles de laboratorios de software libre, de tecnologías, de lo que tú quieras, de software, lo que tú quieras. Pero lo que tiene característica, este es número uno, está en gobierno. Número uno. Hay gobiernos que tienen laboratorios que tienen, pero muy pocos. Todas las universidades, tenemos un laboratorio, yo soy un maestro de la Universidad Autónoma Zacatecas por 20 años y tenemos nuestros laboratorios de cómputo, las empresas tienen un laboratorio. Pero ¿para quién trabajan? Para ellos mismos. Pero si yo voy a una universidad, como empresa, oye, ayúdame a desarrollar mi proyecto, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Te va a costar tanto? Cosas así. Y las empresas no hablan los demás. La intención del laboratorio, afortunadamente, tenemos los recursos para poder desarrollar los proyectos. Eso nos asegura, o sea, nos permite no cobrar de manera comercial haciendo negocio. Únicamente retroalimentando, lo van a ver más adelante, el apoyo y el esfuerzo que hacen los estudiantes, que son los que hacen los proyectos para trabajar en esta parte. Nosotros les damos los medios a ellos para que agarren el expertise de un proyecto real y que salgan al mercado con ese pasito adelante que a veces nos falta. Que salgan de la escuela y teóricamente sabe uno un chorro de cosas. Pero llegas a la práctica y te das cuenta que no sabes nada. Porque ya es muy diferente, es muy diferente el ambiente cuando sale uno allá. Ya todos nos tocó. Entonces, esa misión del laboratorio es eso precisamente, darles a ellos esos elementos cuando salgan, ya tengan un paso adelante y salgan con más seguridad. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, las ideas tecnologías es, la otra es colaboración. O sea, lamentablemente, yo hablo de Zacatecas, espero que aquí no sea así. Una empresa que se dedica, no sé, a venta de computadoras. Oye, ¿sabes qué? Necesito que me instales un ERP. Ah, ok. Sí, yo te lo hago y que cuánto me cuente. Déjame te hago la concentración, investigan, se meten a internet. Entonces, no saben ni qué es ERP. Pues la idea es ganarle al de enfrente y ganarle al otro el negocio. Pero esos proyectos, el cliente es el que pierde, porque el proyecto nunca se va a implementar. Pero no nos abrimos a decir, ah, ella tiene una empresa que puede implementar el ERP. Oye, ¿sabes qué? Este cliente quiere trabajar. Eso no lo hacemos, lamentablemente. Hablamos de colaboración. Empezar a hacer equipo. O sea, ahorita, vamos a decirlo así, no es necesario saber todo. La otra es, ahorita no es líder el que crea las cosas. Es líder el que aprovecha lo que está creado para hacer más cosas. O cosas más grandes. La pregunta, ¿lo puedo hacer con software privativo? ¿Lo puedo hacer con software libre? Sí. Entonces, son elementos que nos ayudan a impulsarlos a ustedes. Los chavos de laboratorio que hacen proyectos, en ningún proyecto ha empezado de cero. Todos los proyectos han empezado desde una plataforma ya diseñada o ya hecha. Más o menos lo que tratamos de hacer con esta parte. Entonces, la otra es abrirnos hacia mercados distintos. Yo tuve una empresa por ocho años. Esa anécdota ya todos mis chavos lo saben. A lo mejor me van a empezar a buchear, espero que no. Yo tenía una empresa de redes telecomunicaciones y me encuentro un amigo y me dice, ¿sabes qué? Una licenciada que está por el aeropuerto, tiene una empresa de riego y drenaje para ranchos. Pero requiere que le ayuden con tecnologías. Entonces, ¿yo qué le puedo ayudar? O sea, mi visión. ¿Y qué negocio voy a tener yo ahí? Y no voy. Me lo encuentro a los dos meses. Oye, ¿no fuiste con la licenciada? Echando mentiras, ¿no? No, es que no tengo tiempo, que salí fuera. Pero realmente a mí no me interesó. Bueno, me mete el gusanito y voy. Llego. Es una empresa que tiene cerca de 50 computadoras conectadas en red. Computadoras grandes que tienen incluso acceso a impresión inalámbrico. Lo malo que necesitaban ellos es configurarles sus equipos. Les monté un OpenRP, les monté toda la red completa, les cableé porque tenían cableado ese coaxial tipo Arnet, así un cable, es otro por todos lados. Les cableé toda la empresa, les montamos voz sobre IP. Y la licenciada en ningún momento me dijo cuánto es, házmelo. Sin mala solución, pero mi visión no me dejaba ver que ahí había negocio. Entonces, eso es. Y más nosotros en tecnologías. Todos los que estamos involucrados en tecnologías, en cualquier lugar, chiquito, grande o del que sea, en el cual seguir sector, hay chamba. Entonces, no nos cerremos a eso. Pero es lo mismo, lo mismo. No aceptamos los comentarios de gente de fuera. A veces aprende uno más de lo malo que de lo bueno. Aprende uno más de lo malo que de lo bueno. ¿Qué pasa en Zacatecas con software libre? ¿Qué ha dado el impulso al laboratorio? El tema de la práctica es el laboratorio, pero llegamos a esta parte, el clúster de software libre. Hemos tratado de desarrollarlo desde hace más de un año. Afortunadamente, este Campus Party ha sido una cosa muy productiva por ver a los jóvenes aprovechando todo esto, pero han sido todas las actividades que hemos hecho a la par. Y el clúster de software libre se espera que para octubre esté implementado, ¿qué es un clúster de software libre? Un conjunto de empresas dedicadas a la innovación de negocios aprovechando el modelo de open source, de código abierto. Y ejemplos hay miles. Levanten la mano, ¿quién usa Linux? ¿Quién usa Windows? No digo porque todos lo usamos también a veces, de vez en cuando. Ni modo, no somos tan radicales como Stallman. ¿Qué pasa aquí con esto? El clúster de software libre hablamos de esto. ¿Cuánto cuesta montar un call manager de Cisco? O sea, el call manager, o sea, en el gobierno acaban de montar uno para 100 extensiones. El puro call manager costaba 250 mil pesos. Ah, pero ¿cuántas extensiones? Tengo 100 extensiones, ok. Nomás mis teléfonos funcionan con mi máquina. O sea, no puedo meterle teléfonos y voy sobre IP de otro lado, más que los míos. Y aparte, cada teléfono requiere su licencia. Y aparte, no cualquiera te lo puede instalar. Te lo tiene que instalar uno que está certificado por Cisco. O sea, sí, yo cuando tenía mi empresa, tuve que certificarme en Cisco para comprar un maldito teléfono. Tengo un cliente, hoy quiero un teléfono. Y hablé a Cisco, ¿sabes qué? Con el mayorista, con Ingram. O sea, es que hay un teléfono. Ah, ¿sabes qué? Pero pásame tu código de certificación para un teléfono. Entonces, cierran el mercado. Los jóvenes van saliendo, los estudiantes van saliendo. Pero, ¿ustedes qué van a pensar en gastar 2 mil dólares de la certificación de Cisco? No se puede. Los chicos implementaban un sistema de voz sobre IP, los de la primera generación, y ya andan instalando en Canacintra y en presidencias municipales con elástics. Y es más robusto incluso que Cisco. Y sabemos que los Cisco con maneras y los Cisco Firewall que hay, la plataforma es Linux. Nada más es la arquitectura, lo que hacen arriba es lo que cambia. Entonces, ese modelo, ese que queremos implementar, que las empresas empiecen a innovar aprovechando el software libre. O sea, un proyecto de voz sobre IP con elástics va de 1 a 10 al costo de lo que es un Cisco. Y aparte otra cosa, empezamos a invocar o a intentar hacer que el valor no lo tenga una empresa como tal, que lo tengan los chicos con el conocimiento. Que el día que uno de ellos con su jefe va y sabes que me pagas más o me voy, le pueda. Y diga, chin, se me va y este trae 3 clientes con esto y hacen elástics. Porque con Cisco, ¿qué hacen? Pues contratas uno nuevo, traigo mi certificación de Cisco, CCNA y todos esos rollos y lo contratan. Pero acá lo que vale es el conocimiento de los chicos. Entonces, hablamos de una cosa de adopción de conocimiento. Y vamos armando una cosa que es lo que hablan y llenas de decir, que es la sociedad del conocimiento, que es la economía del conocimiento. Pero estos tipos de tecnologías, como el software libre, son las que nos permiten realmente fortalecer esta ideología. Los conceptos de software libre están por conformarse. Ahorita están ya confirmadas que no son 7 empresas, son 8 instituciones de educación superior que se integran. O sea, el eje central del laboratorio son los chavos, es la academia, son las universidades. ¿Saben cuántos trabajamos en el laboratorio? Que nos pague el gobierno, 2. ¿Saben cuántos trabajamos ahí? Como 40. De esos 40 son empresarios, investigadores, maestros que se integran al laboratorio. Tienen su beneficio. Tienen su beneficio también económico y de reconocimiento a su trabajo también. Pero es esa parte, hacer el equipo, hacer el trabajar. Porque si no el proyecto se iba a politizar. El miedo que tenían cuando empezaba el laboratorio, no, está en gobierno. Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa regularmente con esos proyectos? Que se va el gobernador, llega el siguiente gobernador y a ver qué onda. No, ¿sabes qué? Lo tumbamos y vamos a hacer una biblioteca. O una ludoteca o no sé. Empiezan a cuestiones de populismo, a hacer cosas diferentes. Entonces, hemos tratado de que el laboratorio afianzarlo de tal forma que no haya forma de que lo tumben. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Con qué hemos hecho eso? Con esta. Se acaba de decretar hace un mes la primera ley de software libre en todo el país. Y fue en Zacatecas. La gente del gobierno se puso de pestañas. ¿Por qué? No, es que mira que es muy controversial. Y que, bueno, temas que ya sabemos que toca en cuestiones comerciales con los corporativos y de esto, ¿no? Lo que toca ahí. Pero si hablamos de la ley, el 90% de los servidores en gobierno del Estado están sobre Linux. Y la ley dice que mínimo al 2016 tengamos el 70%. Digo, esa parte ya la brincamos. Si logramos el 100, ya ganamos. Pero ya estamos de aquel lado. Lo que falta es la migración de escritorios que, como sabemos todos, es la más compleja. Y no es porque no sirva Linux. Es por la ideología y la cerrazón de la gente que no puede hacerlo. Entonces, la ley de software libre respalda todas las iniciativas y pone al laboratorio como el eje coordinador de todas las iniciativas enfocadas a software libre. Capacitaciones, migraciones, desarrollo de proyectos y hacer todo ese tipo de cosas desde el laboratorio. Es otra cosa que aprovecho, me he hecho el comercial para invitarlos al CISOL. Este año se organiza la tercera edición del CISOL. Va a ser del 23 al 27 de septiembre en Zacatecas. Sí, para que me gustaría mucho que estuvieran por allá. Ahí hay páginas de Facebook. La página del CISOL es CISOL.org.mx. CISOL, así como se llama. Sí, y este año queremos ya hacer la tercera edición. Afortunadamente, ya con la ley y con todo eso, pues viene mucho más fuerte. Lo que yo quiero y que intentamos desde el comité del control del CISOL es que, vamos, ya dejemos de ir los mismos que vamos a todos los eventos de software libre. Y que ya empiecen a ir ustedes, los jóvenes y gente nueva, que trae cosas muy buenas. Pues aquí lo vemos, ¿no? La gente que trae los proyectos son chavos. Esos tienen que ir allí. Y que los que vamos a todos lados, no seamos siempre los mismos y empezar a refrescar como que ese catálogo de ponentes. Hay chavos más buenos que uno, ¿no? Hay chavos mucho más buenos que uno. Pero bueno, la cosa es empezar a integrarlos. Entonces, está abierta la convocatoria para que presenten su trabajo para un taller, para una conferencia, para lo que ustedes quieran. Yo los invito a que se integren. El laboratorio, afortunadamente este año, esperamos la visita de varias instituciones de educación. Va al TEC de Miratitlán, va al Tecnológico de Puebla, va al Tecnológico de la Universidad de Madero, va a la Universidad de Guadalajara. Entonces, va a una integración. Y se fijan, todo es una integración académica. Las empresas van a llegar solas. Los gobiernos que vayan también van a llegar solos. ¿Vale? Este proyecto, no sé si alguien lo ha escuchado. Que no sean de Zacatecas. Porque aquí están algunos de mis chavos. Escuelas Linux. Se los voy a recomendar, echenle por ahí una buscadita en San Gogle. Escuelas Linux es un proyecto que lanza la Secretaría de Educación hace como cinco años. ¿Y cuál es la intención de eso? En las escuelas de educación básica, como en todo el país, las máquinas tienen un nivel de obsolescencia increíble. Son máquinas que hicieron obsoletas hace cuatro años. Entonces, no puedes meterles un Windows, ni siquiera XP, siquiera soporta. El chavo este se llama Alejandro Díaz. Empezó a capacitar gente. Y que mira, yo te instalo, que con Linux. Y trabajó Majella, y trabajó Mandriba, y trabajó. Ahora está con Body Linux. Pero hace el esfuerzo de hacer. Genera contenidos académicos. Se alió con Encicloabierta e integró todo el contenido en Encicloabierta. Vamos, hizo todo el esfuerzo. Ahorita tiene como más de mil maestros capacitados en un diplomado de software libre. Tecnologías educativas, o sea, tecnologías, innovación tecnológica para la educación. Pero todo sobre software libre. Tiene más de mil maestros. Tiene 150 escuelas implementados en software libre, en Linux con contenidos. Pero ¿cuál es el beneficio más grande? Está llegando eso a más de 25 mil chiquitos. De todo el Estado. Y el laboratorio, pues anda solo el chavo este. Lo que hacemos con nosotros es que en el laboratorio le empezamos a ayudar para que la implementación sea más rápida. Que empiece a trabajar más fuerte. Es un proyecto muy bueno este. Este de Escuelas Linux. O sea, realmente... ¿Dónde? Es él. El otro proyecto es este. De sumar innovando y educando. Lamentablemente por cuestión de... O sea, la situación que estuvo de las campañas anteriormente se detuvo un poquito, pero se retoma. La idea es empezar a entregar computadoras a niños de educación básica trabajando con software libre. O sea, entregar a donar máquinas a niños de secundaria, principalmente, secundarias públicas. O sea, para empezar a trabajar. Este laboratorio... La gente cuando vaya por ahí a turistear, de visitas a Zacatecas, los invito a que vayan. Están en el Consejo Zacatecas de la Ciudad y Tecnología. Y abajito está la parte del laboratorio. ¿Sí? Cuando le presentamos el trabajo a Intel, le presento el proyecto a Intel, y yo iba con la idea de equipar el laboratorio. Pero me encuentro con un proyecto de Intel Education que se llama Classmate. No sé si alguien conozca el proyecto Classmate de Intel. ¿Cómo vemos a Intel? ¿Quién me dice cómo se ve Intel? ¿Cómo ve Intel usted, joven? ¿Para usted qué es Intel? Un fabricante de hardware. Así lo vemos, ¿no? Nada más. Procesadores, hardware, computadora, todas esas cosas. Resulta que el proyecto de Intel Education, de Classmate, el 70% del trabajo de ese proyecto son contenidos educativos. Y únicamente el 30% está enfocado a tecnologías. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que conozcan ese proyecto de Classmate, que traten de hacerlo los que son maestros. Traten de llevar a los chavos a que conozcan ese ambiente de Intel. Es una cosa muy, muy chida. Y si traigo la playera, la apuesta, ¿no? ¿Traigo un comisión? Porque realmente es una empresa que nos ha apoyado mucho para trabajar. Toda la imagen que ven, se fijan, es azul. Ni parece gobierno, ni parece escuela, ni parece empresa. Realmente es una rama de lo que es Intel. Y toda esa imagen nos la puso... Y ese espacio es donde los muchachos que llegan al laboratorio hacen sus proyectos. Entonces, tienen todos los servicios. A veces el internet como que medio nos falla, ¿verdad? Pero regularmente todo está jalando. Pero también se pueden todos a bajar, a torrentear y todo. Pues no se puede hacer mucho. ¿Cómo se concibió el laboratorio? El laboratorio se concibió en estos cuatro ejes, que era desarrollo de soluciones. Desarrollar soluciones sobre software libre que van desde un portal web hasta un OpenRP. O un on-cloud o un, no sé, cosas ya más complejas. Pero el desarrollo de soluciones se basa en dos líneas. Empezar de cero, únicamente una plataforma. No, de hecho, tampoco. Todos han empezado sobre algo ya hecho, número uno. Y la otra es que lo que hacemos es... ¿Cómo llegan los proyectos? Número uno. Las empresas de gobierno, o sea, gobierno, las empresas o las universidades llegan. ¿Sabes qué? Quiero que me diseñes una plataforma de administración escolar. ¿Qué hago con eso? Yo hablo al católogo de proyectos y se lo mando a los responsables de sistemas de todas las universidades. ¿Para qué? Para los chicos que vienen con estadías, con servicios sociales, con residencias profesionales y con todo eso. Se integran ahí. Es una actividad que como estudiantes tenemos que hacer a fuerzas. Si lo hacemos en un proyecto real, donde les va a exigir la aplicación de eso y aprenden lo que no se imaginan. Y es una cosa que tienen que hacer. Lamentablemente, cuando yo hice mi servicio social, yo lo hice en un centro de cómputo de la universidad, ayudándole al usuario a imprimir hojitas. Lamentablemente. Bueno, estamos hablando ya de hace como dos años, tres, no me acuerdo. ¿Sí? La realidad de esto es darles a ellos un escenario en el que realmente apliquen esto. Todos los proyectos que ellos hacen, se hacen de manera abierta. Se hace un repositorio y todos están disponibles para todos. O sea, para ustedes también pueden entrar a la página del laboratorio y ver los proyectos que tenemos y descargarlos para implementarlos. No hay ningún problema. Para que los puedan ver ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el desarrollo de las soluciones. Ese era el número uno. Lo que sigue es, capacitación y actualización era como que la misión principal del laboratorio era eso. Capacitar a la gente, emigrar a software libre, dejar pagar licenciamiento. Que lamentablemente, mucha gente, el beneficio principal del software libre es el costo. Y el beneficio del software libre en el costo es el menos importante. Es el que menos cuesta. El que menos importa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el software libre no necesariamente significa que sea gratuito. No necesariamente significa que sea gratis. Entonces, el hecho de que esa parte de capacitación le empezáramos a inculcar, empezó a trabajar, pero con la integración de los estudiantes al proyecto, le dio un giro completo y se convierte en un centro dedicado a proyectos de innovación tecnológica. Y ahorita estamos abiertos. Ahorita van a ver más lo que andamos haciendo. La otra es la divulgación y vinculación. Yo no le digo evangelización. Ya pasamos ese paso. Ya estamos más adelantito. Esto que me toca hacer a mí, yo soy ingeniero de sistemas, yo tengo especialidad en redes telecomunicaciones. Ahí me gustan los fierros, me gustan los firewalls, los servidores y todo eso me gusta. Los extraño, pero bueno, tengo la misión esta y la hago con mucho gusto. Me gusta mucho. Entonces, a veces hay proyectos que no se conocen y se quedan ahí. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Infotech está desarrollando software de software libre con soluciones completas que están accesibles para todos? Estuve en una reunión con ellos y me sorprendí todo lo que están haciendo. Tienen un repositorio, de hecho. El problema es que no lo conocemos. No lo hacemos. Yo trato de darle mucha difusión al proyecto. ¿Para qué? Para que llegue lo más que se pueda. Por ahí en una plática, no me acuerdo quién me dijo, no sé si está por aquí. Pero una vez me dicen, no, es que ¿sabes qué? Te están pirateando tu modelo. Y, compadre, es que no me están pirateando nada. La idea de esto es que llegue a todos lados. Si lo están pirateando y lo están haciendo bien, que lo hagan. Que lo hagan. O sea, no necesitan piratearlo. Que me manden y yo les mando todo lo que necesiten para que lo implementen. ¿Sale? O sea, eso de piratear, como que, bueno, metiendo ahí grilla y otro tipo de cosas, realmente eso no es importante. Lo importante es que esto pudiera llegar lo más que se pueda esto. ¿Sí? Que se vaya más y divulgue más. Llegamos a la parte de soporte. Como le diera capacitar para migrar. O sea, no estamos inventando nada que no exista. Este esfuerzo de migración de software libre es el quinto que pasa en el país. Lo intentó San Luis Potosí, lo intentó Estado de México, lo intentó Jalisco, lo intentó Veracruz. Pero por alguna cosa no pasó. ¿Sí? Yo digo que en Zacatecas, y lo digo con mucho gusto, como dicen por ahí, se alinearon los astros. Y muchas veces me dicen, no, es que ¿para qué tanto proyecto? Es que ahorita es el momento de aprovechar todo el apoyo que tenemos. El apoyo del gobierno, el apoyo de las universidades, el apoyo de los legisladores. Es el momento de afianzarlo. Para que el momento que cambie el gobierno y aquel ya no nos quiera ayudar, no necesitemos que nos ayude. Que ya el laboratorio esté encaminado hacia adelante. Entonces, la idea de soporte era generar una mesa para atender incidencias. Ya hicimos un proyecto completo de migración. Diagnóstico, análisis, capacitación, migración planeada, todo ese tipo de cosas. Pero si no hay una instancia que dé soporte, el proyecto se regresa y al mes están usando otra vez Windows. Necesita una urgente instancia. Una impresora simplemente viejita, brother de hace 15 años que no tenga el driver, el usuario no va a comprar otra impresora por usar Linux. Tenemos que buscar la forma de que haya ese soporte para trabajar. Y el laboratorio lo está intentando con eso. Gracias a todo esto, se han generado proyectos que vamos a ver un poquito más adelante, que son proyectos que ya en base a la dinámica del laboratorio nos ha posicionado en proyectos muy buenos, no solo nacionales, sino ya internacionales, que ahorita les voy a comentar, que son proyectos especiales para trabajar. Estos son los proyectos que hicimos el primer semestre, que fue el segundo del año pasado. El laboratorio tiene un aliado, después de Intel, tiene un aliado muy importante que les voy a pedir que le den una buscada, que le den una checada. Se llama Software Público Brasileño. ¿Alguien ha escuchado a Software Público Brasileño? ¿Nadie? Software Público Brasileño, ¿qué hizo el gobierno federal? En todos los gobiernos, las dependencias, pues la de finanzas compra su sistema, su SAE, vamos a decir así. Y la de obras públicas también su SAE. Y aquel también su SAE. Y son puros gastos que se van para todos lados, cuando una misma solución le puede dar lo que se necesita a todas las dependencias. Entonces, Software Público Brasileño, lo que dejen de gastar en cada quien sus aplicaciones, yo les hago lo que quieran. ¿Sí? Entonces, invirtió en eso, Software Público Brasileño, invirtió en gente, en infraestructura, en equipo, capacitaron, certificaron, todo ese show. Todas las aplicaciones que usa Software, digo, el gobierno federal de Brasil, lo hacen, nacen en Software Público Brasileño. ¿Se fijan, el modelo de laboratorio es a una escala de punto cero, 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 lo que quieran? Exacto, es esa. Muy pequeñita, pero estamos tratando de inculcar eso para hacerlo. Ya hemos penetrado gobiernos, ya hemos penetrado empresas, y seguimos trabajando con esto. ¿Qué pasa con los proyectos? Vamos a decir, por ejemplo, el de Elastix, que les digo. El de Elastix, los chicos, hicieron el proyecto, van a Cana Cintra, oye, ¿sabes que implementan el servicio? Implementan el modelo, implementan el proyecto completo y todo eso, y se topan con problemas que no vieron en el proyecto real, en el laboratorio, en su residencia, o en su estadía, en su servicio profesional. Pero el laboratorio está atrás de ellos. Oye, ¿sabes que no pude con esto? Ok, dicen por ahí que, o sea, no es bueno conocer, no es bueno saber todo, nomás hay que tener el teléfono el que sabe. Gracias a todo esto, la comunidad de Sobre Bolívar en México, yo lo digo con mucho gusto también, es muy unida y hay gente que sabe de todo. Oye, José Luis, un amigo de México, a estos chavos resulta que no pueden, creo que era algo así de mensajería de voz, algo así, una cosa que no alcanzaron a ver acá con nosotros, el chavo este les ayudó, lo implementaron y los chavos ya resolvieron este problema. El que sigue, el proyecto que sigue, ya lo van a saber hacer. Es más, ni se lo van a pedir, ellos se los van a poner, los chavitos estos. Y son chavitos que tienen 20, 21 años. La otra, yo les digo a ellos, la chamba no está en el DF, no está en Guadalajara, no está en Monterrey, no está en Zacatecas, está en los municipios. La población en Zacatecas estudiantil, el 70, 80% es de municipios. En Zacatecas, cuando estamos de vacaciones, no hay estudiantes. La ciudad, pum, es una chulada. Ya llegan a sacar los relajientos de las universidades y se ponen otra vez divertidos. Pero bueno, es la idea, hagan esos proyectos en su municipio, donde hace falta. Yo soy de un municipio de Zacatecas, de Guadalajara. Me da tristeza que tenga parientes o amigos que tengan que ir hasta Aguascalientes por un tóner. O a que les trajeran una máquina que se les virulió su máquina. Bueno, usan Windows, ¿cómo le vamos a hacer? Pero esperemos que vayamos cambiando eso. Entonces, la idea de esto es que empecemos a innovar en los negocios y que los chavos se emprendan hacia su empresa, pero fuera de las capitales, a donde se necesita la chamba. ¿Sí? A donde se necesita la chamba. Por eso la alianza con las universidades y los municipios nos ayuda porque ellos se acercan hacia la comunidad allá. Esa es la idea que tenemos ahí. Entonces, estos proyectos son proyectos que están desarrollados. Lo que está ahí desarrollado es el de la aplicación de móvil, no el de IPv6, inmigración de software libre, son documentaciones. IPv6, llegamos al punto de experimentación, pero es muy complejo porque dependemos de que el firewall tenga capacidad de filtrado, que los switches y que tal, son rayos. Pero los chavos hicieron la documentación completa, no más para hacer la implementación. Este es el panorama del laboratorio. ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo empezó? Empezar nada más. ¿Cómo empezó el laboratorio? Digo, ¿cómo integramos a los chavos? Cuando yo llego, a mi jefa, a la directora, le digo, doctora, necesitamos gente para trabajar. ¿Sabes qué, Manuel? En gobierno está complicado. Con lo que tienes, pues hay que hacer lo que podamos, ¿no? Así fue. Lo que hago, yo soy del TEC de Zacatecas y voy con la coordinadora de sistemas. Oye, ¿no tienes chavos de servicio social? ¿Cuánto necesitas? No, pues los que tengas para proyectos. Pum, 27 chavos. Ya, caray. Pues ni modo. ¿Cuál era la chamba que seguía? Pues empezarte a diseñar los proyectos. ¿Sí? Empezamos a trabajar los proyectos. Hicimos 11 proyectos con los chavos que están desarrollados, implementados en el laboratorio. Ahora ya es el panorama que tenemos ahorita. Esos son chavos que tenemos ahorita. ¿Sale? Los chavos que están por aquí de Zacatecas han decidido, ¿dónde están los 74? Pero, por ejemplo, hay 25 que están trabajando de Fresnillo, que están trabajando en la dependencia de gobierno, que están desarrollando un sistema de planeación de todo el gobierno del Estado. Que no les quiero decir cuánto cuesta de manera comercial con Oracle o con alguno de ellos, ¿no? Para poder trabajar. Sí, esto es lo que se visora el semestre que viene a partir de agosto. 63 chavos hasta ahorita con 23 proyectos. Tenemos que resaltar el TEC de Minatitlán. Porque llegan 5 estudiantes del TEC de Minatitlán a Zacatecas. Y se van a Zacatecas. Ellos les van a ayudar con una beca, nosotros les ayudamos con otra beca. La otra es, a los chavos les ayudamos con una beca para poder trabajar. Entonces, van chavos de allá. Y estamos viendo también con la gente de la Universidad de Guadalajara, a lo mejor van 6 chavos del Q Norte, que está como a una hora de Zacatecas. ¿Cuánto está Colotlán? Una hora más o menos, ¿no? Vamos a ver lo que se hace. Entonces, la idea es traer esto. A mí me dio mucho gusto que por ahí ya contacté a la gente de Tlaltenango, que me faltaba, para integrarlos al laboratorio. Entonces, vamos, está trabajando este proyecto. Y todos estos proyectos, ¿cómo se hacen? Cualquier empresa puede ir a solicitarnos el apoyo, cualquier universidad, cualquier gente nos puede pedir el apoyo para solicitar la solución. Pero siempre les decimos, esta distribución, esta solución que vamos a hacer, se va a distribuir en la filosofía de código abierto. Pero hablamos con ellos, miren, no se asusten. Lo importante en su plataforma no es la plataforma, es la información. Y les damos toda la tranquilidad. Porque a veces el software libre, como saben, el software libre, no, pues es gratis, y es abierto, pues no sirve, que no tiene calidad. Y bueno, ya en la práctica de social coding de Adlair, ya vimos que hay modelos que estandarizan el desarrollo de código abierto. Entonces, estas fotos son los chavos que han ido ahí, son unas de varias, son muchos chavos que hemos recibido. La imagen de la derecha de arriba, el señor ese que está al frente se llama Ramón Morales y es el director de Intel Education para Latinoamérica. Ese cuate fue el que nos apoyó con el laboratorio, si fijan abajo en la imagen, Intel atrás del laboratorio, todas las instalaciones del laboratorio y cómo trabajamos. Entonces, Ramón Morales, el semestre pasado, fue a una revisión de avances del proyecto del laboratorio. Y se me ocurre, ¿saben qué chavos? Prepárense, porque le van a presentar los proyectos a la gente de Intel. Vino gente de Argentina, vino Zunita Xenoide de Estados Unidos, que era la líder de open source en Intel a nivel global en ese entonces, y Ramón Morales. Presentan los chavos los proyectos y el ingeniero Morales me dice, oye, muy buenos, tengo becas para que se vayan a Interchip, se vayan a Interchip a Intel, ganando 1,200 dólares por mes de beca en la planta de Guadalajara. Se hicieron las solicitudes, metimos las solicitudes. ¿Qué eran ellos? Yo no quiero científicos, no quiero que me solucionen la vida, yo quiero gente que quiera trabajar, que sea tecnologías, que sepa inglés. Y ahí es donde tomamos poquito, en el inglés es donde tomamos poquito. Afortunadamente ya este semestre, en agosto, se va el primer chavo a Intel. Entonces la misión, se fijan, ¿la misión cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ellos. La misión es ellos. Ellos nos ayudan, pero nosotros también nos ayudamos a salir adelante. Entonces, yo les digo a ellos, no se cierren a su proyecto. Si yo estoy haciendo el de Nósfero, conoce a los demás, porque vas a llegar a aquella empresa y vas a ver que están batallando con algo más. Ah, caray, ese lo hicieron allá en el laboratorio. Lo bajas y lo implementas y no batallan. O sea, realmente yo digo, los chavos que llegan al laboratorio traen, o sea, los nuevos. Yo no dudo que los de aquí o de cualquier otro lado traen un chip distinto. Son muy buenos, muy buenos los chavos. La verdad, muy, muy buenos. Este es el catálogo de cursos que tenemos en el laboratorio, que estamos por abrir ahora a finales de agosto. Son cursos que se hacen en el laboratorio. Obviamente, les digo, somos dos, no los damos nosotros dos. Damos algunos, ¿no? Pero no todos. Pero lo importante de aquí es que, número uno, gracias a que no tenemos necesidad de cobrar, los costos de los cursos son muy accesibles. Doscientos pesos, doscientos cincuenta, trescientos, pues cuando mucho. También, si no se cobra, no se le da el aprecio al trabajo. Y el maestro prepara material, y el maestro prepara su presentación, y el maestro prepara sus prácticas. Entonces, eso tiene que hacer. El cincuenta por ciento de lo que se recabe todavía es para el que haga el curso. También, a veces, pues de gratis, a lo mejor me dan uno o dos veces, y ya después me dicen, ¿sabes qué, compadre? Pues está bien, pero sí no tanto. Entonces, la idea de eso es que haya retroalimentación con ellos, para que nos sigan ayudando a poder trabajar. Es el catálogo de proyectos, pero obviamente, les aseguro que podemos abrirles el que nos pidan. ¿Sí? El que nos pidan. Ah, me faltó aquí. ¿Sí? Bueno, es que pasó una imagen, ahí se me pasó. La Tinux, no sé si alguien, ¿quién conoce la Tinux de aquí? ¿Quién levante la mano si conoce a alguien de la Tinux? Excepto los de Puebla y Minasitlán. La Tinux es una empresa, creo que es panameña, que se dedica al tema de certificación con Linux. El laboratorio se acaba de integrar como aliado académico de la Tinux, y empezamos a difundir las certificaciones. Que a veces falta eso, ¿no? Darle la formalidad al software libre para que la gente empiece a confiar en él. ¿Sí? Para poder trabajar. Estos son algunos de los eventos que nos han invitado a participar. O sea, son eventos en los cuales presentamos el laboratorio, pero siempre nos traemos algo, una colaboración o un apoyo. Y es donde nace la colaboración, por ejemplo, con software público brasileño. ¿Sí? Y empezar a trabajar. Yo les recomiendo, lamentablemente en México hay eventos de software libre, sí hay buenos, pero traten de ver poquito a Sudamérica los eventos. Todos tienen streaming, todos comparten las presentaciones, todos sacan toda la documentación. Bájense todo lo que puedan de aquellos. Videos, todos los youtubers, LatinoWear, por ejemplo, el de acá abajo es el más grande del continente, más grande. Y el Fizzle es el más importante por la calidad de gente que va. En cuestión de software libre. ¿Sí? Este año organizamos el primer Fizzle. Levanten la mano, que no sé qué es Fizzle. Sí, pues aquí, ahí. ¿Cuántos Fizzles hay aquí en el DF? Deben haber unos 10 Fizzles, no aquí en el DF. Deben haber varios. ¿Cuántos hay? Pues toda esta zona debe haber varios. ¿Verdad? Entonces, organizamos el primer Fizzle. No lo habíamos hecho, lo hicimos. ¿Y cuál fue nuestra satisfacción? 350 participantes en la primera edición. Tuvimos 12 talleres. La gente de Minatitlán llevó un grupo desde Minatitlán hasta allá, al Fizzle. Realmente fue una cosa muy, muy buena. Y saben que no se cobra. Y saben que es un evento totalmente abierto para todos. Esta es otra cosa, que gracias a lo que hemos hecho con el laboratorio. El laboratorio está en gobierno. Está en COSIT. La doctora Gemma Mercado es la directora general. Es una académica de la universidad de 30 años. Es doctora en ciencias. Es académica. Yo tengo 22 años trabajando en la universidad. Soy académico. Es un proyecto académico inmerso en gobierno. Entonces, eso como que le da la seguridad de que el proyecto realmente se respete en su concepción. O sea, que no se puede llegar a politizar. Mientras que estamos ahí, se va a hacer así. Entonces, en base a eso, se abren estas tres subsedes de laboratorio que replican el modelo. ¿Por qué? Porque a veces los chicos no pueden ir de los municipios a Zacatecas a estar allá. Les llevamos el proyecto. ¿Con quién nos aliamos? Con alguien que sea estable. Las universidades. Son las únicas. Entonces, en base a eso, se abre el técnico de Metitlán que ya se firmó el convenio. Estamos trabajando el de Puebla. Es falta el de Itzon, también ya está confirmado. Y el de Ciudad Madero está trabajándose ahorita. La réplica del laboratorio de software libre. Me dicen, ¿qué necesito? ¿Necesito un espacio como el tuyo? No, 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 compadre. El edificio es lo de menos. Lo importante es el modelo. Lo importante es la integración de los muchachos. No requieres nada. Poco a poco vamos a ir generando. Metemos proyectos FOMIX, metemos proyectos a Conacyl, metemos proyectos a ver dónde. Pero lo importante es aplicar el modelo. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿qué vamos conformando aquí? Una cosa que a software libre en México le falta. La comunidad. O sea, una comunidad realmente que esté chambeando junta. Y que ya nos podamos cambiar de cubeta y nos vayamos a la que está tapada. Es lo que tenemos que hacer. Otra cosa importante del laboratorio. Acá está esta parte, en FOS4G. Ayer en la plática de la mesa, por ahí un compañero no lo veo. Hablaba, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica, los famosos GISES. O sea, ArtView, ArtInfo, ArtServe, todo eso cuesta una lana el licenciamiento. Y requieres máquinas muy robustas, requieren muchas cosas. Entonces, la gente de la Universidad de Colorado son expertos en el tema del sistema de información geográfica con software libre, con open source. Ya hay plataformas como Ozgeolabs, hay muchas plataformas que se pueden aprovechar y que estamos trabajando. Hay un convenio con ellos y estamos desarrollando proyectos para poder trabajar este tipo de cosas. La Universidad de Colorado desarrolló, nada más para que se den una idea, la cartografía de todo el cañón de Colorado. Lesión ahí en la Universidad de Colorado. Entonces, traen una cosa muy, muy buena. Entonces, el laboratorio nos permite conectarnos con gente que les podemos dar el beneficio a los chavos que están trabajando eso de los GISES. Ahorita tenemos que son 10 estudiantes de la tecnología trabajando proyectos de sistemas de información geográfica con software libre. Básicamente es OGO. OGO, que es una distribución de Xobuntu con todas las soluciones o todas las aplicaciones que requieren para manejar eso. La otra es el Ministerio de Planeamiento de Brasil. De ahí depende sobre el público brasileño. Pero, o sea, no se cierran eso. No tienen la cantidad de proyectos de innovación tecnológica que tienen en esa parte. Todos sobre software libre. Enfocados a sociales, enfocados a académicos, enfocados a educativos, a todo. Yo les recomiendo que le echen un clavado a lo que es software público brasileño y al Ministerio de Planeamiento también. Aquí ya la red colaborativa de software libre de Latinoamérica ahora ya migró y se conoce como software público internacional. Entonces, ¿qué es esto? Empezar a integrar los esfuerzos de gobiernos para abrir un catálogo abierto de soluciones, pero a nivel de gobiernos y a nivel internacional para poder trabajar. La Fundación Casa del Bosque en Colombia, por ejemplo, tenemos seis lugares por semestre para que estén ya en estancias de tres meses en Bogotá. Bogotá está migrando a software libre. La Fundación lo está haciendo y los chavos pueden conocer otro tipo, otra dinámica de trabajo con ellos. Y es un proyecto que se está haciendo. Y me dicen lo mismo. No quiero gente que sea muy buena, que le guste el software libre, que le guste Linux y que quiera venir a aprender. Y son muy, o sea, como dicen ellos, son chéveres los colombianos. Infotech, por ejemplo. Se acaba de cerrar también el convenio con Infotech. Infotech enfocado a qué? A cuestiones educativas, a becas para posgrados, a becas para estancias, estadías. ¿A quién? Para los chavos. Para mí no. Yo ya voy de medio tiempo para adelante, pero ellos son los que tienen que hacer ahorita las cosas. Esta cosa se cerró apenas hace dos meses, nos acaban de confirmar. El laboratorio se integra como afiliado de la Open Source Iniciativa. No al nivel de Drupal, de Mozilla, de ellos, no al nivel de ellos. Oye, esos cuates andan. Pero sí cumplimos con la misión que ellos necesitan para que seamos afiliados. Entonces, somos parte de la OCI. Junto con ellos, no al nivel de ellos. Es importante decirlo, ¿no? Junto con ellos. Esta tabla es muy buena. En mayo hubo el Congreso de Tecnologías para las Américas de Intel. Únicamente fue gente de Intel y vino gente de todo el mundo de Intel y de empresas de Intel. Esa imagen, perdón por la imagen, es lo más, porque lo saqué con el celular ahí en la presentación. Lo que ven ahí son las columnas Windows 7, Windows 7, Windows 8, todo eso. Se fijan la última que dice allá, que es Linux. Ahí tenemos dos de Android, ¿sí lo ven? La Android 4.0 y la Android 4.1. Bueno, este es el roadmap de Intel para desarrollo de software. Todo lo que está en verde está hecho. Lo que está en amarillo está experimentado. Y lo que está en azul hay que hacerlo. Intel me dijo, Esa línea de Linux tienen que convertirla en verde. Entonces, la idea con ellos es empezar a desarrollar proyectos que ya se van a implementar junto con Intel desde el laboratorio. Pero ya con la apertura hacia más universidades, pues la fuerza, el potencial va a ser más grande. Y creemos que podemos hacerlo. Obviamente vamos a empezar a ver cómo trabaja, pero eso implica que también hay a beca para los chavos e integrarse a la parte de la dinámica de Intel para trabajar con ellos. El laboratorio se acaba de integrar también hace muchos meses a la red mundial de laboratorios de software libre dedicados a los sistemas geospaciales y sistemas geográficos para trabajar. Son los puntos que tenemos. Y esa es la dirección de la red. Esa que está ahí con libre.org, de una logio labs, ¿sí? Y es parte de eso. Ese proyecto lo está haciendo un chico de laboratorio. El website lo está haciendo un chico de laboratorio a trabajar. Y espero que lo logres dando viendo eso. En septiembre está el FOS4G en Nottingham, Inglaterra. Y estoy viendo que él que hizo el proyecto del website, él vaya y va a dar una plática de lo que es el laboratorio y una plática del website, de lo que está haciendo el chico. Ah, pues es el mismo chico que se va a Intel a Interchip. Es el mismo chico ese. Y son chavos que llegan. La otra cosa importante aquí es que a veces los chavos, yo les digo, no vengan a ver qué les doy de proyecto. Vengan y díganme, yo quiero hacer esto. Una vez llegó una chica de electrónica de la UAS, y es él, ¿sí? Llegó el chico y me dice, oye, quiero hacer un proyecto de RFID. Y le dije, mija, para empezar, ¿qué es eso? O sea, no sé qué sea. ¿Ya me explicó todo eso? Quería hacer un sistema de ubicación por RFID, de vehículos de recolecta de basura de la ciudad. Y espérate, no, vámonos hasta arriba. Hacemos un prototipo. Me va a automatizar todos los accesos del laboratorio con RFID. O sea, cero llaves. Hacemos un edificio inteligente, 24 por 7, en el cual en el momento, a ver, usted va a ir a trabajar el domingo en la tarde, porque es a la hora que nos dejan en la casa. Bueno, y en el sistema le doy el acceso, y va a llegar, y adentro. Tengo control. O sea, si ya falta una computadora, a ver, ¿quién vino aquí? Ah, no, pues que vino Samuel. A ver, Samuel, ¿qué pasó? Aquí está faltando una computadora. Aquí se hizo esto, aquí pasó esto. Y tienes un control de esto, y aparte les das a ellos todas las facilidades de que vayan a la hora que quieran. Que puedan trabajar a la hora que quieran. Que a veces esa es la limitante. De que era, no, pues mira, es que yo llego como a las, ven, te voy a entrar a las 8, pero pues voy a almorzar como a las 10. Y de que era, no, pues es que tengo que ir por mi hijo a la escuela, y pues me voy como a las 2. Entonces, pues en ese intervalo que quieras, pero ya después ya no se puede. Entonces, eso hace que el edificio se convierta realmente en un edificio inteligente. ¿Les dejo esta imagen? Les digo, no tengo comisión de Intel, pero son muchas cosas que a mí me quedan. ¿Qué dice ahí? ¿Un orden para cambiar el mundo? Todo lo que necesitas, ¿qué es tweak? Cambiar, modificar, etc. Eso es una, digamos, es una, juego de palabras, ¿no? O sea, es cambiar la imagen de las cosas. Digo, el origen de las cosas, no tanto el código fuente. O sea, lo mandan a un código fuente, pero es otra cosa. Bueno, les voy a poner un videíto para cerrar ya la plática y empezamos a la sesión de preguntas, ¿sí? Es la nueva versión de Windows. No sé si alguien lo ha visto, pero creo que les va a gustar. Dejen, chego que está activado el sonido, porque a veces eso me va a... Ahí está. ¿Ok? ¿Lo puedo segurar? Ah, ok. Vean ese video. No sé si alguien lo ha visto. Y ya no le voy a dejar. No le voy a dejar un poquito más. ¿No te vayas ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Y el mío? ¿Bien? ¿Tiene más preguntas y ya? Sí. ¿Tiene más preguntas? ¿Ya? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tanto apoyo hay de esta ley de software, de apoyo al software libre en otros estados? Bueno, mira, realmente la ley de software libre nosotros la trabajamos en base a dos esfuerzos que han hecho en Jalisco y en San Luis Potosí. Han hecho un esfuerzo, pero por una u otra cosa pasó, nos basamos en legislaciones, mira, hay que ser realistas en México, no podemos ser tan radicales porque vota, ni tan ligera porque, bueno, pues, de qué hacemos una ley que no te obligue a nada, ¿no? Entonces, estudiamos el ecuatoriano, estudiamos la legislación mensolana, por ejemplo, es muy buena, es muy radical y es el país que menos migración tiene. La legislación no te garantiza nada, tienes que hacer una forma que sea estable, o sea, equilibrada, que te permite garantizar. Entonces, el apoyo de la legislación de los software libre, gracias a la integración de los universidades de otros estados, estamos haciendo el esfuerzo de compartirles eso para que empecemos a regarlo, ¿no? Estamos trabajando también porque a nivel federal podemos armar una ley a nivel federal, ¿sí? Fue ahí el senador de la República, Alejandro Tello, que es de Zacatecas, fue mi jefe en finanzas y él fue el que creó el laboratorio de software libre. Entonces, creo que tenemos las condiciones para hacerlo desde arriba. Ya estando arriba, es más fácil bajar hacia los demás, ¿sí? Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Quién? Bueno. Sí, ahí, ahorita vamos todos. Se la pasa, por favor. Hola, muy buenos días. Nosotros venimos de Hidalgo y en colegio de bachilleros ya se implanta lo que es software libre, pero ¿ustedes cómo combaten el problema del cambio en las personas? Porque, por decir, están acostumbradas en Windows y yo lo veo, por ejemplo, con los chavos. Los chavos no les gusta software libre. Sí, sí es una manera mucho más fácil o a veces tiene más oportunidades, pero el problema es el cambio del pensamiento de las personas, que es algo mucho más difícil en todo ese aspecto. Claro, o sea, lo que tienen que hacer es una fuerte campaña de difusión, de divulgación, de penetración, que la gente empiece a tomarle confianza a la parte de software libre. O sea, también requiere, en el caso del colegio de bachilleros, lo vimos en un cobay de Zacatecas, hay que ir con los directores. O sea, que sea una indicación de ser, ¿saben qué? Porque convenía así al colegio, vamos a mirar software libre y se arman cursos de capacitación, se hacen actividades de divulgación. Hay que trabajar con los chavos, no hay más, no hay panacea, ni hay varita mágica, lamentablemente es mucho trabajo con la gente y lamentablemente esa gente es la más, es lo que es, digamos, es el obstáculo más grande es ese. Pero se puede, se puede, o sea, se puede, nomás es mucho trabajo. Yo pienso que a lo mejor les falta fuerza en la parte de divulgación y difusión, en la parte de capacitación. Les falta mucha fuerza en eso. Yo recomiendo que hagan muchos cursos de Linux básico y de LibreOffice. O sea, que vean que es lo mismo. Que ya entras LibreOffice y es el Excel y es el Word y es el mismo mugrero que usamos acá, pero en otra plataforma. Nomás cambiamos el nombre y decirles que no se llama Inicio, que se llama Menú, que no se llama Word, que se llama Write. ¿Sí? Sería eso. Claro, los flisoles y los isoles y congresos, todo eso, sí es. ¿Perdón? Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Quién? Sí, yo, perdón. Buenos días. Una pregunta, la parte del desarrollo, ¿la pueden trabajar con empresas de gobierno de otros estados? Sí, sí podemos trabajar. Sí. Sí podemos trabajar. Hay un tema que nos dijo Intel cuando hicimos el laboratorio, tienes que buscar el laboratorio. A pesar de que tengas recursos, no depende de lo que el gobierno te quiera dar. Entonces, en la parte empresarial tenemos un esquema de trabajo con las empresas. Obviamente, ya en las empresas y en gobiernos de fuera, digamos, se cobra algo, pero nunca lo que cuesta un proyecto comercial y todo enfocado a ayudarle a quien lo haga. ¿Y la parte de la capacitación y toda esa parte también lo incluye? Igual, sí, igual, igual. Es que ya, por ejemplo, tú que haces un proyecto especial, yo te armo el equipito, los chavos que hicieron el proyecto y ellos van y te lo hacen. Varios proyectos. A mí no me pagas. Al laboratorio no le pagas. Le pagas a los chicos y imagínate, los empezamos a empujar a lo que queremos, a que emprendan. Y llegan y dicen, no, déjame al laboratorio. No, mejor. Hacemos un proyecto y los enseño a chambear para que ustedes mismos valgan por lo que hacen, no por el trabajo que tengan aquí. ¿Sí? Ahorita, al final. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. En la parte de desarrollo, no sé si ya están trabajando en la cuestión de software especializado, bueno, principalmente en software de diseño CAD, que muchos de los problemas que uno tiene que utilizar Windows es porque en software libre existen herramientas de CAD, pero no tan fuertes y tan eficientes como las que están para PC. Sí, claro, claro. No sé si ya se esté trabajando en eso. Bueno, sabemos bien que el software libre tiene su madurez en muchas cosas y le falta madurez en otras cosas como CAD, diseño gráfico, multimédicos, eso es la clave. Pero, por ejemplo, ya GIMP es más robusto que Photoshop. O sea, lleva ganado el premio internacional dos años sobre Photoshop GIMP, por ejemplo. O sea, es cosa de trabajo de las comunidades de esas aplicaciones, ¿no? Obviamente, la intención es integrar gente en nuestros equipos que se integren en esas comunidades para empezar a fortalecer eso. O sea, lamentablemente ahí dependemos, porque es muy complejo, de comunidades externas al laboratorio, pero tratamos de integrarnos para conocer y tratar de aportar lo que podamos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Una más? ¿Isa? ¿Alguien más? Allá la compañera, ya hace ratito levantó la mano. ¿Todavía no empieza? ¿Todavía no empieza? Bueno, disculpe, por ejemplo, en mi escuela sí utilizamos el software libre, pero realmente no es muy promocionado, o sea, no es mucho de que así los maestros nos digan, no utiliza Ubuntu, sino que nos instancian más a utilizar Windows. O sea, ¿cómo le haría así para que las escuelas o las universidades, en mi caso, utilicen más el software libre que los sistemas así de pago? Yo pienso que todas las universidades, yo pienso que son las más fuertes en todo el país del uso del software libre. También sorprende que los chavos que llegan al laboratorio ya llegan con su Linux instalado. No todos, ¿no? Hay unos que también todavía su Windows, ¿no? Pero hay unos que ya traen sus Linux instalados. Entonces, eso habla de que ya traen la formación. Nomás la cosa es abrirse a esa formación, ¿no? Todos saben PHP, Mayescuela, Apache, Ruby, HTML5, todos lo saben los chavos. ¿Qué es eso? Software libre. Nomás la cosa es que los maestros se atrevan a decir, usamos software libre. A lo mejor con la ley puede hacer que ayude a que se abra más, ¿no? Nos apuramos con una. ¿Listo? Una más. Una más, una más. Pero de volada porque... Por favor, Isa, ya. No sé. ¿Usted había levantado nada? ¿No había levantado la mano? No, ok. Una más de rápido. Si quieres, complementando un poquito lo que preguntaba la compañera, pues como decía Richard Stallman, que no es el hecho de que obliguemos a alguien a usar software libre, sino de que nosotros en las escuelas, uno como estudiante, empezamos a buscar, por ejemplo, creo que para el desarrollo web todos usaban Dreamweaver, pero por ahí dije, pues ¿por que no usar Bluefish? Claro. Y aprendo... Live Code. Live Code también. Sí, es lo que comentaba un poquito de buscar las alternativas y usar el software libre. Claro. A veces las alternativas son más robustas que las privadas. Las más son más robustas, ¿no? Sí, creo que cerramos el... ¿ya? ¿O tengo chance de otra? ¿Cómo vas allá? Otra, chavos. ¿Qué me queda una, verdad? ¿Me queda una? ¿Listo? ¿Quién? ¿Tú? Allá mis chavos son de allá, ya les regalo una. ¿Sí? ¿Ustedes son de allá? Ok. Bueno... Ah, ok, te complementas. Este, comentaba que ya había intentado expandirla, ¿no?, a otros estados. Sí. Pero que no... ¿Qué? El Ápsol. El Ápsol ya está expandido, ¿ya? Sí. ¿Ya está en Minatitlán? Este, bueno, pero a... Bueno, para toda la república, ¿cuál es el...? Aquí lo que hacemos es que, bueno, va a ser la comunidad, que nos conocemos, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer lo que estamos haciendo y todo eso, y la gente se arrima con nosotros. Nosotros estamos abiertos, lo que te digo al principio, como decía al principio. Me dicen por ahí, ¿es que te están pirateando la idea? Piratiénsela. Implemente, la apliquen, la hacerlo de menos. O sea, por ejemplo, yo, este... Sería nada más cuestión de que la... Hablara con mi escuela y pudiera contactarse con usted para llevar el... Sí, sí, sí. ¿Y se llevaría el laboratorio entero, bueno, más o menos? Sí, sí, sí. ¿Se implementaría ahí todo? Sí, 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 claro, sin problema. Lo acabo de cerrar con la Tecnológica Fidel Velásquez. Lo acabamos de cerrar el convenio aquí en Antizapán. Bueno, San Nicolás Romero, por acá. Se acaba de cerrar también, ya está el jurídico revisando los convenios y que justo cámbiale aquí, ponle acá este rollo. ¿Y no hay algún requisito para...? No, respetar el modelo del laboratorio, respetar el trabajo de software libre y trabajar por la comunidad. Es todo. No hay requisito de nada. Te digo, ni instalaciones. Lo importante aquí es el modelo. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. Bueno, hace un segundo. Nada más para cerrar. No, lo que pasa es que me están diciendo que ya. Yo nomás les dejo una frase que me gusta mucho de Einstein. Para los grandes espíritus van a encontrar siempre resistencia de mentes mediocres. No se dejen, chenle ganas. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Manuel, por todo. Y los invitamos ahorita a nuestra conferencia magistral. Ya va a comenzar en dos minutos. Gracias. Tengo una revista aquí, si gustan tomar una, son para ustedes, por favor.